Que hoy, hoy, no tienes que preocuparte más Si estamos celebrando la vida Hoy, hoy, todo lo que cuenta es todo ¡Buenos días, amigos! En la música, celebrando más de 35 éxitos ¡Años de éxitos! ¡Internacional! ¡Carro Show! ¡Eso! Gracias, Cañitas, ve nada más que chulada Allí está con nosotros el Internacional ¡Carro Show! Más de 35 años de éxitos ¡Ah, caray! Ya se ven más traqueteados también, ¿eh? Oigan, ¿cuáles son las rolas que más les piden? Que no pueden faltar Bueno, de verdad, a veces fíjate que no alcanza el tiempo Pero antes que nada, agradecerles nuevamente el espacio Pero bueno, es amor añejo, veneno, amor de unas horas Pagarás el humo del cigarrillo que tanto nos hace llorar ¡Ah, el humo del cigarrillo! ¡Esa me hizo llorar! ¡Hombre! No me digo, oye, y cuéntame, ¿por dónde van a andar? Ya sé que ahorita aquí, pero ¿por dónde próximamente? Bueno, pues tenemos varias giras en puerta Vamos a andar en Europa Vamos para Estados Unidos, para Sudamérica Y también parte de aquí, de la República Mexicana Y han hecho varias colaboraciones, ¿no? Y viene más para este año Claro que sí, vienen más sorpresas Así que bueno, los encargamos ahí que nos sigan a través de todas las redes sociales Y bueno, Internacional Carro Show Eso ahí está, con ustedes, Internacional, oh my gosh, Carro Show Ajá, Internacional Carro Show Quiero poder beber, un cigarrillo fumar A la mujer que mató, mis sentimientos y de angustia Tú no me diste dudar, con mi corto corazón Lo que has hecho con mi amor, de pronto te vas a pagar No estoy triste, no es mi llanto Es el humo del cigarrillo que me hace llorar ¿Quién te crees? Una diosa Una diosa Flor hermosa que algún día se martirá Hoy por ti me he decidido amor El dejarte partir A quedarme sin ti Después de tanto amor Que nadie como tú jamás vivió Aún me decías Que tú serías capaz de ver tu vida A cambio de la mía No olvides lo único que ahora te pido Por favor, aléjate de mí Sabes que es lo mejor para los dos No te detengas Busca tu felicidad Por favor, ya te está esperando Y una realidad especial como tú Será tu media mitad, tu complemento Será quien cuide de ti Quien camine junto a ti Ahora será el dueño de tus besos Que no se vaya nunca y muera de lejos No te preocupes si me ves llorar antes de verte Pues solo esperé que si se caigan a verte Aprenderé a ser fuerte Empezaré a ser fuerte Y más kilómetros de sabor Con Internacional Carrocheo Muchas gracias por haber estado con nosotros Y gracias también al desnutridito de Jorge Con todo el cariño y el amor Mañana y martes de Acapulco en la azotea ¿Dónde está nuestro Grincha? ¿Vas a venir mañana? No lo sé Tal vez sí Quédese, cuéntamelo ya Y recuerda que hoy ¡Los haces tú!